Figuero, peluquerías para hombre y mujer. Más de 30 años de experiencia. Centro capilar en calle Lealtad número 3 en Santander. Diseño exclusivo de pelucas para quimioterapia y prótesis capilares. Escuela de peluquería y estética en avenida Calvos Otelo número 34 de Solares. Centro de peluquería y sistema de recuperación capilar en calle Amós de Escalante número 6 en Santander. Figuero, especialistas en arte y belleza capilar.